Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, hoy conversando en nuestra sección Seguros para Todos con el señor Kai Botiher, presidente de la Sociedad de Corretaje, Mackler también directivo de la Cámara de Corredores y Sociedades de Corretaje de Venezuela, CabeCose. Y nos quedamos en el punto de la metodología que ustedes tienen para proveer de información y que, de esta manera, el asegurado pueda tomar la mejor decisión de cómo asegurarse. Sí, uno de los puntos esenciales que nosotros hacemos es buscar, conocer y las necesidades que tiene una persona, una empresa, una familia, porque sin saber realmente las necesidades, tú vas a ofrecer un producto cualquiera y no puede serle útil. Yo considero importantísimo conocer qué es lo que quiere el asegurado y qué es lo que puede pagar. Para eso estamos nosotros. Hay muchísimas compañías seguros y cada compañía de seguro tiene muchísimo tipo de póliza y programas diferentes. Ningún asegurado puede especializarse en cada uno de los programas y las pólizas de cada compañía de seguro. Para eso estamos nosotros. Entonces, lo ideal es, cuando uno ya conoce las necesidades del asegurado, y la capacidad de pago, que es un tema fundamental hoy en día, tú le armas un programa de seguros y le dices las bondades y las limitaciones del programa de seguros. Por cierto, ya tenemos alguna interacción a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram y quieren conocer los puntos de contacto con ustedes en Macler, redes sociales o puntos de contacto, por favor. Ya adelante se lo voy a dar. Esencialmente, por ahora estamos en nuestra página web www.macler.com.be donde nos pueden con mucho gusto contactar. Excelente. Entonces, una vez que nosotros conocemos las necesidades, armamos los programas de seguro y se lo explicamos en detalle al asegurado. Es muy importante y en eso nos especializamos en resaltar lo que llaman muchas veces la letra chiquita. O sea, las limitaciones de los programas y las pólizas de seguro. A mí siempre me gusta comenzar por ahí. Es fundamental. Porque la persona al final compra un contrato y como todos los contratos, todos los contratos, tiene un buen alcance. Beneficios y hay unas limitaciones. Cuando yo compro un carro, yo sé exactamente qué tipo de carro, qué motor tiene el carro, si tiene o no asientos de cuero. Igualito, en una póliza existe, en una póliza de seguro existen beneficios y limitaciones. Así es. Donde cuando se agarra o posiblemente se tenga una molestia es cuando esas limitaciones no estén 100% claras con el asegurado. No, y tiene el asegurado la capacidad en ese momento que se le está brindando esa explicación de decir, mira, no me interesa ese producto. No pago la prima. O no pago, o búscame otra opción que no tenga esa limitación y entiendo que ustedes hacen la ingeniería para hacer eso posible. Exactamente. Nosotros, claro, además que en los programas de seguro anualmente hay cambios que se adaptan a las nuevas situaciones del país. No digo del país, no solamente de Venezuela, es a nivel internacional, salen coberturas nuevas, salen programas nuevos, salen alternativas. Por ejemplo, en Venezuela, hoy en día, eso hace tiempo que no existía, existe una real póliza de salud en dólares legal autorizada por la superintendencia de seguros. ¿Ok? Entonces, eso es positivo, claro que es positivo, porque la persona cuando sale de viaje tiene su póliza de seguros en dólares y es una póliza legal en Venezuela por una compañía de seguros establecida. Y por cierto, a través de nuestro Twitter especializado en seguros, arroba seguro insurance, también pueden tener toda esta información, les invitamos a que visiten esa cuenta de Twitter. Vamos a hacer una pausa y al regreso, queremos hablar también de las innovaciones que ha realizado Mackler para, como caso de negocio, lo reportamos, porque es muy interesante conocer que en Venezuela existen empresas, en este caso, en el sector de la intermediación de seguros, que tienen innovaciones para el público en general. Vamos a hablar de eso con el señor Kai Bottiger al regreso luego de la siguiente pausa. Gracias por ver el video. Multimedia, Acción Empresarial presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves.